Yo creo que la ciudadanía lo que en este caso más atiende, más escucha, es las ganas de ilusión por resolver problemas. Cuando existen problemas, existen problemas serios, lo que hay que hacer es resolverlos. Y en eso estamos. Claro que estamos en dotar a Segovia por de los mejores servicios públicos, en este caso también, de transporte. Pero como saben, en muchísimas ocasiones la propia administración y el Estado de Derecho en el que vivimos da el traste muchas veces a esta planificación. En este caso, como saben, hay una decisión en la que se excluye a una empresa y resulta que ahora hay una decisión en la que se dice que se tiene que incluir a esta empresa en lo que es la valoración de las plicas presentadas para el desarrollo del transporte. Lo del incidente del día 14. Pues mire, yo le digo claramente una cuestión. A mí me gusta decir con absoluta claridad que cuando existen dentro de los servicios públicos fallos o cuando existen cuestiones de este tipo, yo creo que lo más coherente es acabar de terminar a que se tengan todos los informes encima de la mesa y cuando se tengan todos los informes encima de la mesa seguramente se verá con más claridad que la forma de actuación del Ayuntamiento de Segovia ha sido la más adecuada. Estamos pasando una legislatura en la que no existen propuestas en positivo ni propuestas de mejora de la ciudad de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios del Ayuntamiento de Segovia han caído, todos los grupos de oposición empezando por el Partido Popular que, como saben, es como el Guadiana, aparece y desaparece. La mayor parte de las veces desaparece y la única forma que tiene de aparición es intentar buscar el regate corto para meter el dedo en la llaga, en este caso, del equipo de gobierno de la alcaldesa. Yo creo que la incidencia va a ser en positivo cuando se resuelva. Y los segobianos van a aceptar y van a reconocer que el trabajo ha sido para resolverlo, no para poner chinchetas en el camino. Gracias. 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 Gracias.